Bueno, somos Paula Manzone y Paula Morel, directoras de Pequeña, el cortometraje que hicimos y que estuvo en el Festival de la Mujer y el Cine. Y bueno, vamos a contar cómo fue un poco. Nosotras un día nos encontramos, ya éramos amigas, pero no nos frecuentábamos tanto y un día nos encontramos embarazadas en el subte, las dos frente a frente. Con las panzas ya de varios meses. Bueno, a partir de ahí empezamos a salir a caminar todas las semanas hasta que nacieron nuestros hijos y cuando nacieron nuestros hijos nos mandamos muchos, muchos mensajes y entre esos mensajes nos preguntamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y si escribimos algo de esto que nos está pasando y de paso hacemos algo que nos gusta, que es escribir y futuramente filmar. Bueno, y así fue que arrancó un poco el proyecto. Ese momento es un momento, los primeros meses de los bebés, es un momento muy íntimo que también puede ser muy claustrofóbico. Y entonces, bueno, obviamente las dudas sobre los bebés van y vienen con los mensajes, pero bueno, también teníamos como la necesidad de hacer. Y así fue que empezamos a mandarnos por WhatsApp también las escenas que nos íbamos imaginando. Y bueno, de repente eso, nos dimos cuenta que teníamos un guion y dijimos, ¿qué hacemos? Y pero los bebés son chiquitos, bueno, no importa, vamos. Creo que es re importante destacar que también lo hicimos sin ningún tipo de apoyo. Fue nuestra voluntad y también la confianza y el trabajo de todo el equipo. Y todos los que, eso, básicamente que fue gracias a que un montón de gente que confió en el proyecto y se lo puso al hombro como si fuese también, o sea, propio. Y bueno, y eso creo que se nota en el trabajo. Afortunadamente el recorrido del corto empezó hace poco y digo afortunadamente porque en el primer festival que estuvimos hemos recibido varios premios y básicamente la recepción del público fue muy buena. Después también estuvimos en la competencia oficial del Festival de La Habana y bueno, y ahora el corto también está siendo propuesto para otros festivales, así que estamos esperando las respuestas, pero básicamente nos sorprende favorablemente.